... ...tiene la palabra la diputada María Guerin. Es difícil integrar este Congreso en estos tiempos, señor Presidente. No solamente tenemos el deber de legislar, sino también de cuidar y promover la paz social y las instituciones. Pero sé que es mi deber como legisladora, mujer y peronista, dar la lucha. Recordar a todos que los derechos son conquistas históricas de los trabajadores. Hay que defenderlos siempre, porque los que no quieren una patria justa y libre, están siempre al acecho de recuperar sus privilegios. Esta película ya la vimos, la vimos muchas veces. Les digo que no le han cambiado un poco la letra. Por eso todos sabemos el final. Esto termina en millones de excluidos, un pueblo sin dignidad y hambriado. La verdad es que el ajuste no es un medio, el ajuste es un fin en sí mismo. Es la voluntad política de que muchos tengan poco y que unos pocos lo tengan todo. Y ahí se acaba la historia. Quisiera decirles neoliberales, pero creo que solo son capitalistas al estilo sudamericanos. Apropian las ganancias y socializan las pérdidas. Condonan evasiones, bajan salarios, se mueven en paraísos fiscales y precarizan a los jubilados. Primero, debatimos nada más ni nada menos que dos ejes centrales, reforma tributaria y previsional. Son cáscaras vacías de contenido si no decimos para qué y para quién reformamos cada cosa. Cuando nos proponemos hacer una reforma previsional, existe uno de dos propósitos. Primero, para que los jubilados ganen más y tengan mejores condiciones de vida. O segundo, para ahorrar gastos del sector de la seguridad social. Es decir, para que los jubilados ganen menos. Claramente, este proyecto de reforma de la movilidad previsional, persigue el objetivo que los jubilados ganen menos. Por eso mismo, hay que hablar claro a los ciudadanos, a los que trabajan, a los jubilados, a los jóvenes, a los que ya no pueden trabajar. Es nuestra responsabilidad luchar, cada uno desde su banca, por los derechos que vemos amenazados de cada uno de nuestros hermanos. Pero también es más que importante hablarles claro, dejar de confundirlos. Nosotros podemos hacer una reforma socialmente justa, de fondo, y por ejemplo, preguntarnos cómo nutrimos al Estado, cómo protegemos a sus trabajadores y cómo asistimos a aquellos que por vejez o incapacidad ya no pueden valerse por sí mismos. Acá hay una línea política muy clara, que piensa en dar más a los que tienen más y quitar a los que tienen menos. Es la esencia misma de todo régimen conservador y de derecha. Durante los dos años de este gobierno, no se ha hecho otra cosa que aumentar los servicios. Precios, precios, transporte, nafta, y los mismos no han sido de forma gradual. Hoy en día se paga de dos y tres veces más de lo que se pagaba en el 2015. Y no sólo los sueldos no han sido equiparados a la inflación, sino que estamos viviendo una época de despidos masivos. Entonces, todo aumenta menos los sueldos de los trabajadores. En campaña hubo promesas de todo tipo. Diputada, ¿podemos ir cerrando? Sí, señor Presidente, perdóneme. Podemos insertar. Ya terminó. Pasé horas escuchando a todos los diputados que hablaron. Permítame, señor Presidente, con todo respeto que ya termino. En campaña hubo promesas de todo tipo. Que no íbamos a perder lo que habíamos ganado. Que no iban a subir los servicios. Que se iban a mejorar los salarios. Pero hasta el momento lo único que vemos es que el pueblo va perdiendo derechos. La hago corta, señor Presidente. Sí, por favor. Ya termino. Esto mismo están haciendo ahora. Están sacando ingresos a las jubilaciones y a las pensiones. Es la plata con la que compran la carne, la leche y viven estos pobres jubilados. Y nosotros, los diputados, estamos obligados a representar al pueblo. A él debemos nuestra lealdad, al pueblo. A este pueblo lo queremos patria y lo queremos libre. Los que no tendrán sus raciones, prácticas o morales. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.